Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal de CNC. En esta ocasión os quiero explicar cómo configurar la velocidad de avance y del spindle en el mando Reach Auto. Este mando es un mando de SP que suele venir incluido en máquinas chinas y el problema es que ya viene predefinida en las velocidades, o por lo menos la del spindle, o por ejemplo las velocidades de avance, cuando cargas un programa te va a pedir que le indiques a qué velocidad quieres que corte la máquina. Pues en este vídeo os voy a explicar cómo podemos modificar esas configuraciones para que cuando configuremos en Aspire la velocidad tanto del spindle como del avance, el mando Reach Auto nos coja esas velocidades. Así que nada, pues venga, os dejo con el vídeo, con la explicación y espero que os sea útil. Para configurar que el Reach Auto reconozca la velocidad de spindle en el GCODE, primero pulsamos ENU, AUTO PROCETUP, bajamos a GCODE, OK, bajamos a SPINDLE, SPINDLE, correcto, correcto, pulsamos LEER READ, LEER S, volvemos atrás, subimos a MATCHING SETUP, OK, seleccionamos SPINDLE SETUP, OK, SPINDLE SETUP, OK, OK y OK. Vale, y aquí están las configuraciones del spindle. Cuando estamos en la pantalla principal de mecanizado, podemos con Z más y Z menos durante el corte, podemos aumentar o bajar la velocidad del spindle, pero podemos hacerlo del 1 al 8, porque esto tiene 8 configuraciones, del 1 al 8. Esta por defecto, todas vienen igual a 10.000 revoluciones, 10.000 o 100.000, 100.000 es una barbaridad, pero bueno. Entonces nosotros lo podemos configurar. Pues aquí le vamos a decir, la velocidad 8, le vamos a decir que sea 18.000. la velocidad 7, le vamos a decir que sea 17.000. la velocidad 6, 16.000. Y la 5, vamos a ponerle 15, que nos va a servir para cuando trabajemos metaquilato. Y la 4, 14. Y entonces, OK, RUN, no, perdón, OK. Vale, entonces, en el GCODE, en ASPIRE, cuando nosotros le digamos que una fresa tiene que ir a 18.000 revoluciones, el mando va a cargar la opción 8. ¿Vale? Cuando le digamos en la fresa, que en ASPIRE, que la fresa tiene que ir a 17.000 o a 16.000, pues va a cargar la opción que corresponda. Pero siempre tendremos que decirle en ASPIRE, las revoluciones a la fresa, una de las que tengamos memorizados. No podemos decirle 16.500 porque entonces no te lo va a marcar. Tendrá que ser 18, 17, 16, 15 o 14 o añadiremos las que queramos. ¿Vale? Entonces ya podemos poner, tenemos la opción del 3, el 2 y el 1. Y aquí ya, modificado esto, vamos a comprobar que lo ha reconocido bien. ¿Vale? Pues a partir de aquí, stop, en ASPIRE, configuramos las velocidades del husillo. Para configurar que el mando Reach Auto lea la velocidad de avance del código G que cargamos en ASPIRE, tenemos que pinchar en menú, bajar hasta Auto Pro Setup, OK, bajar hasta GCODE Setup, OK, y en React F-REIT pulsamos RUN y seleccionamos REIT F y pulsamos en OK. Y a partir de aquí, cuando carguemos un archivo de GCODE donde le indiquemos la velocidad de avance, que viene marcada como F, el DSP Reach Auto debería de reconocerlo. Volvemos atrás y a partir de aquí debería de funcionar. a partir de aquí, de aquí, y Gracias por ver el video.